La doctora recomendó un ultrasonido para poder revisar qué es lo que tiene la perrita ya que obviamente si no era un embarazo, entonces es una acumulación de líquido pero se está haciendo el ultrasonido para poder evaluar qué es lo que lo está provocando y poder atenderla acorde a ese.